Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal, espero que estén excelentes. Y bueno, en esta oportunidad te quiero mostrar una gran herramienta, la herramienta Telegram de Builderall que nos va a permitir poder generar y elaborar embudos de venta dentro de esta aplicación que nos van a servir para poder comercializar cualquier tipo de producto que tengan. Así que quédate hasta el final del video para que puedas entender cómo es el paso a paso para poder configurarla y montar nuestros propios embudos de venta. No te olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal si aún no lo has hecho para recibir más contenido de valor acerca de marketing y otras herramientas más de Builderall y todo el mundo del marketing digital. Y bueno, luego de la presentación nos veremos en el video. Muy bien, perfecto. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la herramienta Telegram dentro de Builderall. Pero antes de comenzar con la herramienta en sí, lo que vamos a hacer es dar a conocer algunas cuestiones básicas acerca de lo que son los bots y todo lo que ofrece la herramienta Telegram básicamente para luego volcarnos a la herramienta en sí de Telegram dentro de Builderall. Así que muy bien. Bueno, dentro de lo que es Telegram, como ustedes sabrán, Telegram es una gran herramienta que nos va a permitir enviar todo tipo de mensajes. Es muy similar a lo que es WhatsApp hoy en día y se utiliza muchísimo. Y además tiene muchísimas más funcionalidades y una de ellas es el uso de los bots. Automatizar procesos para lograr ciertos objetivos. Entonces, antes de crear y utilizar en realidad lo que es la herramienta Telegram de Builderall debemos conocer estos conceptos para tener en claro cómo vamos a proceder con la configuración de estos bots. Muy bien, antes de utilizar nosotros debemos crear un bot. Este bot se hace a través de lo que es un Botfather, como están viendo en pantalla en la imagen. También se trata de un robot padre, el cual permite controlar todos los robots restantes que vayamos a crear a continuación. Y además lo que nos va a permitir es poder crear estos bots hijo que los vamos a estar programando para luego poder crear esos embudos de venta, lo cual vamos a estar llevando los diferentes prospectos a los distintos enlaces. Así que muy bien, la idea es entonces a través de comandos muy fáciles de utilizar vamos a ir creando nuestro bot, asignándole lo que es un token, que es un código que va a estar referido a ese bot en particular que vamos a estar creando. Así que bueno, ahora le vamos a mostrar cómo podemos realizar todo este proceso para luego construir nuestros embudos de venta. Muy pero muy bien, he hecho la introducción que hicimos hace un ratito vamos a proceder a ingresar a la herramienta Telegram. Como pueden ver en pantalla, estoy dentro de lo que es la plataforma Builderall en donde vamos a dirigirnos a todas las aplicaciones. Vamos a ir a aplicaciones aquí arriba y vamos a abrir la herramienta que dice dentro del correo electrónico y gestión como yo la tengo traducida al español dice Telegrama, pero bueno, es la herramienta Telegram. Hacemos un clic y esperamos. Muy bien, muy similar a lo que nos brindan las distintas herramientas dentro de la plataforma Builderall tenemos una interfaz bastante intuitiva y minimalista que nos permite entender muy fácilmente diferentes cuestiones. Como podemos ver aquí, tenemos en este caso arriba a la derecha dos botones el cual, el primero, nos va a estar brindando la posibilidad de conocer los diferentes bots que vayamos creando se nos va a aparecer un listado en esta ventanita que podemos ver un listado en donde nos va mostrando los diferentes bots que vayamos creando. Perfecto, el botón que tenemos aquí sobre el apartado izquierdo nos permite agregar un nuevo bot en este caso, el token de ese bot que primero debemos crearlo a través de lo que les nombraba anteriormente el Botfather vamos a hacerlo a continuación y luego tenemos el botoncito que nos permite crear los distintos embudos como pueden ver, New Funnel pero para poder crear los Funnels o los embudos de venta primero debemos hacer la creación de un bot así que vamos a proceder a crear el bot para poder realizar nuestros embudos. No está de más decir que este tipo de herramientas siempre es conveniente realizarlas en una PC de escritorio si ustedes están dentro de un ámbito de dispositivo celular o tableta no se los recomiendo que lo utilicen porque ciertas funcionalidades no van a estar disponibles o no están optimizadas como para que funcionen correctamente dentro de esos dispositivos entonces por consiguiente les recomiendo que utilicen una PC de escritorio dicho esto vamos a continuar a realizar el proceso de la creación de nuestro bot bueno, vamos a comenzar entonces vamos a hacerle un clic al botoncito del bot de la imagen del bot se nos va a abrir esta ventanita y vamos a darle al botón que dice aquí Botfather como ustedes sabrán existe una versión de Telegram dentro de la página de telegram.org para descargarla a nuestra PC es nada más y nada menos que un software que nos permite instalarlo dentro de nuestro Windows en caso de que tengamos Windows nos permite instalarlo desde allí yo ya lo tengo abierto aquí como pueden ver Telegram yo ya lo tengo instalado y bueno simplemente lo que vamos a hacer es hacer un clic en el arroba botfather una vez que hicimos clic se nos va a abrir esta pantalla como podemos ver se nos abre una notificación que nos dice que podemos abrirlo con Telegram Desktop si ustedes tienen instalado ese software en su PC les va a estar apareciendo esta notificación y lo que vamos a hacer es interactuar con el botfather como les dije anteriormente es el bot que digamos tiene las reglas de todo controla las reglas de todo y es usado para crear nuevas cuentas de bot y administrar tus bots existentes entonces directamente aquí lo que vamos a hacer es abrir con Telegram Desktop muy pero muy bien una vez que le hiciera un clic como pueden ver en pantalla yo lo tengo ajustado a un ancho determinado para que solamente se vea ese botfather como pueden ver aquí tenemos el botfather que es el que hemos abierto y aquí nos aparece una descripción que nos indica que es lo que podemos hacer con este botfather tengan en cuenta que esta herramienta es una herramienta en inglés y la mayoría de las cosas están en inglés como todos entonces si no sabes inglés te recomiendo que por ejemplo utilices herramientas como Google Translate que te va a permitir realizar todo este tipo de traducciones si sabes inglés obviamente es mucho más fácil así que bueno muy bien aquí que es lo que puedes hacer con este bot muy simple es un bot que te permite crear cualquier tipo de bot nuevo y asignarle un token si que es lo que estamos buscando nosotros tenemos que crear un token que es un código no es nada más que un código que nos permite gestionar ese bot si entonces aquí lo que podemos hacer es hacer un clic en iniciar y nos va a aparecer una lista de comandos que nos va a permitir configurar un bot como pueden ver aquí tenemos una pantalla que nos aparece que dice que tú puedes crear y administrar o gestionar bots de Telegram si si tú eres nuevo con el API de bot o sea esta interfase por favor puedes mirar este manual si tienes interés puedes ir al manual para ver más cuestiones relacionadas a este tema como te darás cuenta puedes ir escribiendo aquí esta línea de comando o directamente haciendo un clic ya puedes acceder a esa línea de comando en particular si por ejemplo que comandos puedes utilizar pues por ejemplo el comando va si tú colocas barra new bot aquí abajo lo escribes directamente aquí o haces un clic el sistema de este bot te va a permitir crear un nuevo bot si y así con los demás por ejemplo puedes escribir barra my bots y te vas a poder editar tus bots recuerda que hay unas algunas líneas de comando que están en beta si hay unas cosas que están en beta que posiblemente no tengan todas las características y no esté funcionando al 100% pero bueno los comandos básicos que vamos a utilizar van a funcionar perfectamente así que vamos a hacer nosotros vamos a crear un nuevo bot vamos a asignarle aquí abajo ponemos barra new bot y le damos enter aquí lo que nos dice este botfather es que bueno perfecto quieres crear un nuevo bot entonces como lo vas a llamar por favor coloca un nombre de tu bot en mi caso va a ser puente al éxito si vamos a darle enviar muy bien ahora nos dice bien ahora tienes que elegir un usuario para tu bot si este debe terminar en bot si por ejemplo te da un ejemplo que puede ser tetrisbot o tetris-bajo si yo le voy a colocar puente al éxito trata de no colocar en este caso lo que son espacios si porque te va a traer problemas en mi caso le voy a crear ese nombre de usuario perfecto felicitaciones por tu nuevo bot tu puedes encontrar tu bot desde aquí haciendo un clic aquí vas a ingresar a este bot si yo le doy un clic por ejemplo ahí ya he creado mi bot y si yo le doy iniciar aquí obviamente no va a hacer absolutamente nada porque no hemos ni configurado ni gestionado nada entonces lo que vamos a hacer vamos a volver aquí hacia atrás bueno aquí que nos recomienda el botfather que puedes crear ahora una descripción acerca de tu sección y perfil puedes agregarle una imagen a tu bot si quieres puedes colocar la línea comando help o hacer un clic aquí para ver una lista de comandos a utilizar recuerda que con la palabra barra help puedes acceder a una lista que te permite hacer y ver un montón de configuraciones más perfecto una vez que tú has hecho estos pasos ya has finalizado con la creación del bot si nos dirigimos más arriba podemos por ejemplo aquí tienes diversas opciones para editar tus bots puedes cambiar el nombre puedes cambiar la descripción puedes cambiar tu foto de perfil como lo cambiamos la foto de perfil muy fácilmente vamos a escribir set user pick hacemos un clic ahí perfecto a continuación se nos va a mostrar una lista de los bots que nos permite cambiar esa foto debes seleccionarlo desde aquí si tú tienes varios bots creados te va a aparecer uno al lado del otro para que lo puedas seleccionar yo en mi caso voy a seleccionar este y ahora lo que te pide el bot es que le envíes una foto para ese bot en particular vamos a enviarle una foto que yo tengo por aquí muy bien una vez que seleccionan esa imagen le va a aparecer esta ventana con la imagen que han seleccionado y pueden agregarle un comentario de modo opcional aquí le vamos a agregar un comentario simplemente y le dan al botón enviar y como pueden ver el bot father le dice que todo ha ido con éxito y la foto del perfil ha sido actualizado como pueden ver ya tenemos el bot creado si nosotros si nosotros vamos a nuestro bot como podemos ver aquí arriba se nos va a aparecer esa imagen que hemos cambiado hace un ratito muy bien una vez que seteamos la imagen si ustedes directamente quieren cargar lo que es esa lista de comandos le hacen un click a esta barra y pueden colocar help y les trae nuevamente el listado con toda la configuración que pueden realizar ahora lo que debemos hacer es generar nuestro token entonces nosotros vamos a darle esta opción que dice barra token para generar ese token y vamos a seleccionar ese bot que hemos creado anteriormente como pueden ver aquí lo tengo aquí abajo nos pregunta si tienen recuerden si tienen una lista de bot ustedes deben seleccionar aquel que vayan a trabajar perfecto una vez que llaman a esa línea de comando token le va a estar generando lo que es ese código de token que vamos a estar utilizando luego en lo que es la herramienta de Builderall para poder generar los distintos embudos de venta así que este token guardenlo en un lugar seguro no lo compartan utilicenlo ustedes para poder realizar todo este tipo de trabajos de los embudos de venta entonces lo que vamos a hacer vamos a copiar ese token y vamos a irnos a la herramienta Telegram de Builderall muy pero muy bien una vez que estamos dentro de la herramienta de Builderall vamos a hacer un clic en el botón más para agregar el Telegram Bot Token aquí lo que vamos a hacer es copiar ese token y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es darle al botón de la flechita para poder ingresar y crear ese bot perfecto y una vez que hicieron ese proceso como pueden ver aquí les figura el número de ID el nombre de ese bot y el usuario el nombre de usuario que está relacionado a ese bot una vez que hicieron todos estos pasos ya están en condiciones de poder crear un embudo de venta entonces directamente lo que hacen aquí es cerrar esta ventana muy pero muy bien una vez que ya hemos generado ese bot vamos a darle al botón más para poder crear nuestro embudo de venta hacemos un clic y aquí vamos a colocarle un embudo de venta así siempre tengan en cuenta antes de poder utilizar toda esta herramienta tener una idea de lo que va a ser la estructura de qué es lo que vamos a hacer para poder utilizar este bot ¿qué podemos hacer? podemos hacer muchísimas cosas podemos por ejemplo hacer distintas llamadas a la acción para derivarlos a nuestros usuarios o prospectos a diferentes páginas web a diferentes embudos por ejemplo puede ser un canal de YouTube puede ser a distintas redes sociales puede ser a diferente contenido que nosotros debemos tener ya listos y preparados aquí lo que vamos a hacer es una especie de automatización para ir llevando a esas personas al contenido que más les interesa entonces muy bien vamos a hacer un embudo de ventas que lo va a estar derivando a por ejemplo distintas webs que le van a estar informando acerca de lo que es Builderall la plataforma de marketing digital vamos a crear un nombre del embudo embudo de ventas Builderall por ejemplo y aquí tienen un apartado en donde van a seleccionar lo que es ese bot vamos a hacer un clic y como pueden ver se nos aparece automáticamente ese bot que hemos creado vamos a darle ahí y vamos a darle el botón de guardar y bueno como podemos ver se nos va a aparecer lo que es esta pantalla en donde podemos ir creando diferentes embudos de venta uno al lado del otro y bueno con un mismo bot podemos crear un montón de embudos como pueden ver esta herramienta es muy poderosa y nos trae un montón de posibilidades a la hora de por ejemplo automatizar diferentes procesos incluso si nosotros tenemos un embudo de venta ya armado desde cero podemos ir llevando a las diferentes personas a través de telegram a ese embudo de ventas y convertirlos en potenciales clientes perfecto aquí tenemos un resumen de lo que es por ejemplo los diferentes embudos tenemos cuánta gente hizo clic cuántos leads tenemos y cuántos mensajes tenemos entonces para editar directamente este embudo de venta vamos a hacer un clic en el lapicito continuando vamos a ver una pantalla como la siguiente donde tenemos el título de nuestro embudo de ventas que hemos creado y tenemos diferentes bueno las características que hemos visto anteriormente aquí vamos viendo los leads que se van a ir metiendo dentro del embudo los distintos prospectos y más aquí abajo tenemos el schedule que va a ser el calendario donde vamos a estar diseñando nuestro embudo de ventas a través de lo que se conoce como diagrama de flujo vamos a ir viendo distintos campos visuales elementos que se van a ir creando muy similar a lo que es el workflow de lo que podemos ir viendo en el motor de email marketing mailing mode así que muy bien aquí tenemos todo lo que es la interfaz de este constructor de embudos de telegram y vamos a hacer un clic en el botón derecho y vamos a darle a traducir al español para que nos muestre la información en nuestro idioma así como podemos ver tenemos la información de nuestro idioma muy bien desde aquí vamos a ir armando nuestro embudo como podemos ver esto lo podemos seleccionar manteniendo el apretado y llevándolo a diferentes partes de nuestra área de trabajo esto va a ser nuestra área de trabajo y con la ruedita del ratón vamos a ir acercando o alejando nuestro elemento como podemos ver aquí tenemos y aquí podemos ver en la parte derecha superior de este tablero vamos a ver un botoncito más que vamos a ir agregando las diferentes funciones y características que van a hacer a este embudo así que vamos a hacerle un clic perfecto una vez que nosotros hemos hecho clic se nos va a aparecer esta ventana y aquí es donde vamos a ir construyendo nuestro embudo de venta tengan en cuenta que este bot va a ir enviando diferente información de texto de acuerdo a diferentes acciones que vaya realizando el usuario entonces tengamos en cuenta de ir elaborándolo antes para poder tener ya todos los pasos diseñados y esto va a ser el último paso que vamos a ir agregando los diferentes textos que van a hacer a nuestro embudo yo ya lo tengo diseñado como para ir adelantando lo que es el proceso de este video pero bueno vamos a ver las diferentes características que tenemos para poder crear nuestro bot aquí tenemos por ejemplo la condición tenemos alguna va a ser una condición digamos neutra el bot no va a ser absolutamente nada y luego tenemos la condición de que cuando el usuario hace un clic en ese bot y cuando no hace ningún clic en determinado tiempo podemos ir ajustando un retraso en tiempo o sea una vez que hizo un clic vamos a estar esperando un determinado tiempo o si no hizo clic luego de determinado tiempo va a aparecer el mensaje de aquí abajo y bueno aquí como podemos ver podemos usar el nombre del cliente potencial con la función pesos name con pesos name vamos a ir a llamando a ese usuario que se va a estar registrando dentro de nuestro embudo de telegram de una forma fácil bueno muy bien para ir ganando tiempo he creado lo que es este texto y de esta manera vamos agilizando los tiempos de este video en primer momento lo que vamos a hacer es dejarlo en condición alguna vamos a colocarle un retraso de 0 minutos y vamos a colocar un texto en donde le vamos a estar mostrando las diferentes características que nos brinda la plataforma Builder que puedes crear un embudo de ventas un sitio web desde cero revistas digitales como crear cursos digitales como crear tu e-commerce y como crear un webinar entonces en este momento cuando elaboramos esta configuración lo que va a estar apareciendo es esta información una vez que el usuario hace clic en iniciar ese bot entonces directamente lo que hacen aquí es darle al botón guardar como pueden ver aquí tienen el primer mensaje que va a estar formando a través de un diagrama de flujo ese embudo de ventas con la herramienta telegram simplemente si ustedes le dan un clic a lo que es el lapicito desde aquí pueden editar ese texto y esa configuración que han creado hace un ratito muy fácilmente pueden incluso eliminarla y si tienen todo listo para editarla le dan al botón guardar y ya tienen todo guardado yo lo voy a cerrar desde aquí bueno muy bien para continuar simplemente deben de asegurarse de hacer clic en el último mensaje y vamos a darle un botón más para ir agregándole más características perfecto en este caso vamos a asegurarnos si la persona hizo un clic en el enlace que le hemos dado anteriormente en el mensaje anterior quiere decir que está interesado en la plataforma entonces vamos a darle un retraso de un minuto y vamos a escribir los mensajes que yo ya tengo aquí aquí en este caso lo que he hecho es un mensaje en donde le mostramos cómo crear un embudo de ventas y de qué se trata un embudo de ventas y cómo podemos crear y bueno muy bien en este caso lo que le estamos mostrando es en qué consiste un embudo de ventas básicamente y aquí al final lo estamos vinculando con un videotutorial que se encuentra en YouTube pueden hacer ese tipo de cosas o pueden directamente llevarlo a un embudo en particular tienen miles y miles de opciones más aquí abajo tenemos una segunda parte en donde le indico cómo realizar sale el email marketing a través de la herramienta mailing boss y lo derivo a otro video y desde aquí abajo le invitamos a que se registre a crear una cuenta gratis dentro de Builder así tienen miles de opciones que pueden hacer si yo le doy guardar desde aquí ya vamos a tener una secuencia en donde esa persona al darle un clic en el enlace anterior este check que aparece aquí nos indica que ese usuario le hizo un clic al enlace anterior entonces lo va a estar derivando a este segundo mensaje perfecto lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo mensaje que va a estar saliendo cuando ese prospecto o ese potencial cliente no hace ningún clic entonces vamos a asegurarnos de que estamos aquí parados hacemos un clic y vamos a darle al botón más y una vez que se abre la ventanita vamos a darle a condición sin hacer clic y 5 minutos y vamos a colocar un mensaje determinado por ejemplo construye un sitio web desde cero necesita su sitio web no tiene conocimiento de programación bueno conoce la plataforma Builderall y aquí abajo le colocamos y aquí abajo por ejemplo le colocamos un enlace a una lista de reproducción que bueno en este caso yo tengo en YouTube que le permite hacer un sitio web desde cero paso a paso colocándole más funcionalidad a nuestro sitio y bueno desde aquí abajo le podemos colocar un enlace para que pueda crear una cuenta en Builderall en este caso gratuita y poder crear desde cero ese sitio web así vamos a ir creándolo vamos a darle a guardar para que vayamos viendo cómo queda ese bot y como podemos ver tenemos cuando esa persona no hace clic y cuando la persona hace clic lo vamos a estar derivando a diferentes mensajes y de esta manera vamos a ir creando nuestro embudo de venta de una forma fácil podemos hacerlo lo más complejo que ustedes quieran todo depende de lo que ustedes necesitan informar y crear así que muy bien nosotros vamos a dejarlo hasta aquí para que esto no se haga muy largo perfecto y para probar este embudo de venta simplemente nos dirigimos aquí en la parte superior y vamos a ver al costado derecho del nombre de nuestro bot vamos a ver lo que es el enlace para probar ese bot si hacemos un clic para copiarlo al portal de Payless vamos a abrir una nueva ventana y vamos a pegarlo y vamos a ver que nos abre lo que es la ventanita de Telegram vamos a abrir la aplicación de Telegram Desktop para probarlo y como podemos ver aquí se nos abre esta ventanita del bot y vamos a darle clic al botón de iniciar y perfecto como podemos ver aquí nos muestra ese mensaje de bienvenida hola Pablo bienvenido al bot de Puente al Éxito Marketing desde aquí podrás conocer una gran herramienta que te permitirá calar tu negocio digital a otro nivel con Builderall podrás construir embudos de venta bueno lo que ustedes ya saben perfecto desde aquí pueden ver la gente va a hacer un clic en el enlace al hacer clic lo va a estar llevando a lo que es la posibilidad de adquirir una cuenta gratis de Builderall muy bien y dentro de lo que es la automatización hemos configurado que al minuto le va a estar saliendo un próximo mensaje así que vamos a esperar para que ustedes puedan ver muy bien y luego al minuto como pueden ver al hacer clic en el enlace nos va a estar saliendo Crea un embudo de ventas una de las grandes estrategias para comercializar productos en la web es la utilización de embudos de venta y como pueden ver aquí ya tienen un texto armado con diferentes enlaces por ejemplo lo llevamos a un video de YouTube y aquí abajo como pueden ver tenemos otro video y de esta manera lo van a estar llevando a diferentes embudos de venta páginas videos redes sociales que lo van a estar informando de diferentes cuestiones y de esta manera pueden automatizar un proceso de comercialización de un producto digital de una manera fácil como pueden ver es una herramienta muy poderosa muy buena que pueden utilizar y está dentro de la plataforma Builderall bueno muy bien en la descripción de este video te voy a estar dejando los enlaces para que puedas adquirir esta plataforma esta fantástica plataforma que nos permite hacer todo este tipo de trabajos para nuestro negocio online muy buenos que nos van a ayudar muchísimo a poder escalar el negocio si si tienes algún comentario te invito que me dejes ese comentario dentro de este video y que me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esta herramienta y bueno vamos a dejar hasta aquí lo que es este video espero que te haya gustado que te sirva si no lo has hecho todavía te invito a que le des un me gusta que te suscribas al canal para recibir más información acerca de marketing digital estrategias y herramientas que te van a ayudar muchísimo a poder crecer en internet con tu negocio si este bueno mi nombre es Pablo te quiero dar las gracias por estar ahí si has llegado hasta este punto y bueno esto es todo por este video y nos veremos en un próximo video tutorial hasta pronto